Se hizo realidad lo que habíamos hablado hace unos días atrás. El dominio le volvió a tirar al lugar la L. ¿Se viene una nueva guerra en el género? Te explicaremos todo con sus detalles, así que te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video, como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro de este video, vamos a seguir hablando de algo que habíamos dejado a medias hace unos días atrás. Estamos hablando de un video en específico en el cual habíamos hablado que el dominio le había tirado no solamente a dar lugar la L, sino también a dar él. Pero vayamos a lo nuevo que hay con todo esto y más adelante explicaremos de dónde nace todo este problema. El dominio, a través de una historia de Instagram, dijo Estas palabras las dijo por el video que estarán viendo ahora mismo en pantalla, ya que Lugar fue uno de los invitados especiales en el concierto que llevó a cabo Bad Bunny en Puerto Rico. Este es uno de tres conciertos que tiene el conejo en la isla para cerrar su tour. Les damos un poquito más de contexto para que no se queden solamente con esto. La molestia del dominio es porque el lugar un día estuvo con Anuel y al otro está con Bad Bunny. Ustedes ya saben que la AA y el conejo no se llevan muy bien que digamos. Por este motivo, el dominio lo presiona para que se decida en cuál bando va a estar. Con esto nos demuestra que sí o sí quiere que los artistas decidan un lugar, ya que hace unos días atrás también habíamos dicho que el mismo dominio le había tirado a Chimmy por esta misma razón. No sé si ustedes recordarán que Chimmy un día subió unas fotos con Bad Bunny y a las horas después subió una foto con Anuel. De todas maneras, esto ya lo habíamos hablado, así que si les interesa este tema, después pueden pasarse por el canal y buscar dichos videos. Ahora bien, en la intro de este video habíamos dicho que el dominio ya la había tirado. Y no es mentira, hace un par de días atrás en un live que había realizado el dominio también se la había dejado caer. Así que veamos lo que había dicho el dominio en esos días. El lugar le mete cabrón, lo único que fue, se dejó llevar para el dealer, eso fue lo único. Ahí como que fue, pues está bien, sí, muy duro, sí, hasta que dicen, ah, que si le vamos en el culo, que le llevan para el dealer. Un cabrón que me diga a mí no es una canción, yo no me monto, pero cuando se trata de beneficio, pues la gente se le importa un carajo duernido. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que el lugar vaya a responder esto ya que es la segunda vez que el dominio lo menciona? Comenta que te leemos. Recuerda que estaremos trayéndote todo lo que pase en el género urbano, así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram que ahí también los estamos leyendo, así que nos vemos en la próxima.